¡Hola niños! ¡Soy Cukín! ¡Uy, qué ojos, Cukines! ¡Qué ojos tenéis abiertos así como platos para escuchar todo lo que voy a decir también y fijaros en todo! ¡Qué bien! Pues hoy voy a hablar de las personas mayores. ¿Veis que hay aquí dos personas mayores sentados en este banco? Sí, que tienen así la piel arrugadita de la cara y de las maninas y que tienen el pelo blanco. Pues eso, son personas mayores porque han vivido mucho tiempo. Yo sé que hay niños que ya no tienen abuelos, pero a lo mejor tienen un pariente o un amigo de la familia o un vecino que le conocen mucho. Sí, ya pensad en alguien mayor. Venga, y los que tengáis abuelos, en los abuelos. ¿Y ya cuando lo tengáis? ¿Ya habéis pensado? Vale, pues ahora acércate. Acércate, acércate así aquí que te voy a decir un secreto. Pon ahí la oreja, así aquí a mi lado. Más cerca, hombre, que es un secreto. Ahí, vale. Pues veréis, veréis. Niños, la gente que tiene, los niños que tienen una persona mayor cerca, ¿sabéis qué? Que tienen un tesoro. ¡Oh, sí! Un tesoro mucho mejor que el de los piratas porque ellos saben muchas cosas. Y además, además, ya saben que no hace falta ir correteando todo el día por ahí y no tienen tanta prisa. Entonces, siempre tienen tiempo para contar una buena historia. ¡Oh, y yo le pregunto mucho a mis abuelos a qué jugaban cuando eran pequeños! Y me cuentan que jugaban al corro de la patata, jugaban a las tabas, a las canicas, a encestar unas monedas así en la boca de una rana de metal. ¡Esos juegos! Y también les he preguntado a ver en qué trabajaban y mi abuelo que vivía en un pueblo me ha contado que ellos al principio no tenían tractor y tenían que trabajar el campo con animales. ¡Uy! Lo que trabajaban. Y las mujeres, ¡uh! Porque además tenían muchos hijos y cuidaban a todos. Además, ellas también iban al campo y no tenían luz. Entonces no tenían electrodomésticos. Y, ¡uh! Mira, para lavar no tenían lavadora. Tenían que ir a los lavaderos, al río, a lavar. Y a veces en invierno tenían hasta que romper el hielo para poder lavar ahí todas las sábanas y todo. Con lo que pesa eso mojado. ¡Madre! ¡Cuánto trabajaban, eh! Por eso a los mayores hay que respetarles mucho porque han trabajado muchísimo. ¡Ay! ¿Sabéis también lo que me han contado mis abuelos? Pues que antes, cuando terminaban así ya toda la faena, después de cenar, se ponían, sobre todo las mujeres, se ponían así a coser todas juntas, así juntas, en unos bancos. Y una sujetaba una hierba, una pajita así, prendida, para que las demás vieran con esa luz. Y cuando se le acababa esa, prendía otra. Pero mientras, mientras todas cosían, había una que contaba una historia. Sí, 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 los hombres también, a veces sí, contaban ellos historias así que les pasaban y así aprendían las cosas de unos para otros. Y eso se llama filandón. En León se llama filandón. Es una cosa que no queremos que se pierda eso porque, ¡uy! Así se aprendía mucho. Y también lo hay en Asturias, se llama el calecho o el calechu. Y también en algunas partes de Galicia. Bueno, seguro que lo hay en muchos sitios y en muchos países, pero se llamará de otra manera, ¿verdad? Oye, esos niños que están por ahí en otros países, ¡hola! ¡Hola! ¡Soy Cukín! Uy, tengo yo que aprender esos idiomas. Tengo que aprender muchos más idiomas, aunque vosotros sabéis español, ¿eh? ¡Qué suerte! Bueno, pues, chicos, no os voy a contar nada más. Lo único deciros que si tenéis algún mayor por ahí cerca, que anda un poco así despacito, o que se ha quedado un poco sordo, que tengáis paciencia, ¿eh? Que tengáis paciencia porque ellos han tenido mucha paciencia con vosotros, los que hasta hace nada no sabíais ni andar, ni ir al baño, ni comer solos, ni nada. Y todos lo tenían que hacer, ¿eh? Así que a los mayores hay que respetarlos, que han trabajado muchísimo, sí, 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 y ayudarles. Oh, y si le dais un abrazo a los abuelos cuando les veáis, ¡bien gordo! Bien gordo, bien apretadito, ¿eh? Que les encanta. Bueno, Cukines, pues voy a llamar a mis bisabuelos, que ya hace unos días que no les llamo. ¡Hasta mañana, chicos!